Bien, podemos enchar la... no sé qué he dicho. Podemos empezar con el segundo vídeo. De hecho, voy a echar la webcam un poquito para allá. Aunque se ve un cachito de esto, aunque me toca... Ahí, perfecto. Como digo, segundo día de conferencia. Bueno, segundo día... no, pues estamos en el último, básicamente. Lo que pasa es que no puedo subir vídeos porque, como digo, ya lo he dicho muchas veces, estoy con el proyecto final y no... Se sigue viendo el micro. Perfecto. Y, como digo, no podía pararme a hacer estas cosas. Las he visto todas, salvo Nintendo, que ha sido hoy, que no la he visto en directo, la he visto después de reposición, porque hoy es cuando he expuesto el trabajo. Hoy soy libre. Libertad. He terminado. Ya se puede decir que he terminado. No tengo que preocupar, a menos que me digan que he suspendido y tengo que corregir ciertas cosas para verano, pero da igual, porque no influye en la nota. Sigo teniendo... vamos, si no tienen la misma nota, ¿no? Sino que no hay penalización, mejor dicho. Así que vamos a empezar con la segunda conferencia, que es Microsoft. Este vídeo será el vídeo en dos partes. Este primero que veréis, que en verdad debería haber empezado por el otro, que es el corto. Oye, ¿sigo viendo el micro o en la silla? En la silla, vale. Me he equivocado. Quería que... espérate. Entonces voy a acercarme un poco más. Ahí. Perfecto. Me... Me confirma que esté así más cerca, porque me aseguro que os enteráis. Entonces, ya he terminado. Soy libre. Solo tengo estas semanas de descanso completamente hasta la semana que viene, que seguramente me llamen ya para el trabajo. Tuve que decir... me llamaron y tuve que decir que no, que todavía no podía. Ah, sin que esto es pre-sufrimiento. Voy a bajar un poco más, porque como digo, me inclino mucho. Me quedo muy así y no se me pego mucho. Segundo de conferencia para empezar. Ahora, sé que se apunto ahí. De hecho, me estoy viendo porque estoy grabando esto con el OBS. Yo no estoy grabando con el Action. Bueno, la WESC la grabé con el OBS. Así que no leí de lo mismo. Sé que está ahí la pantalla. Sé que es donde vais a ver vídeos. ¿Por qué lo estoy grabando con el OBS? Veis que todo esto está pre-montado. Incluso el vídeo está puesto aquí. Yo... Veis mi ratón en directo. ¿Vale? Esto es YouTube. Es el método que voy a hacer para Microsoft. ¿Por qué? Microsoft va a empezar... Inició su conferencia el día... ¿Domingo? ¿Domingo? ¿O sábado? Fue el domingo a las 11, ¿verdad? Sí, porque sábado fue EAM. Y Microsoft ha sido el domingo a las 23.00. Más tarde, a las 6 de la mañana, fue Bethesda. Que ya digo, otro vídeo. Este vídeo de Microsoft está dividido en dos partes. Primera parte, que es la que veis a ver primero. Que es la que incluye todos los juegos, salvo ciertos juegos. Esos otros juegos, que son los que más quiero comentar. Los voy a hacer un vídeo aparte. Es como el paso con Electronic Arts. Que más tarde salió un vídeo de Kingdom Hearts. Y ese sí quería hablar en profundidad de lo que veía. Y es lo mismo que vamos a hacer, que voy a hacer, con los juegos que he apartado de aquí. Ya hablaré de ellos en ese segundo vídeo. Así que por ahora aquí no vais a ver si buscáis los juegos tochos. Y supongo que sabréis los que digo, que se han visto en la conferencia. Si es que lo habéis visto. No vais a ver los juegos tochos. Son cuatro. Cuatro juegos. Y creo que es un poco obvio. Uno a lo mejor no lo esperáis, pero lo he quitado. He decidido dejarlo para el raro porque también quiero hablar. Así que como digo, la conferencia de Microsoft ha tenido unos 22 juegos. Y es lo que me lleva a hacer esto. Y de hecho es el método más fácil. Y es que estoy en YouTube y directamente cojo, pa, y salto a Raider y lo pongo. Porque si tuviera que editar esto moriría, básicamente. Puedo irme al infierno. Así que esto es mucho más rápido y directo. Quiero pararme como mucho un minuto en cada juego. No quiero retenerme más de la cuenta porque son muchos juegos. Aunque haya quitado cuatro. Estamos hablando de que todavía quedan unos diez y tantos. Y no quiero que esto dure... Joder, me raya que se me corte yo solo la barbilla. Así que hace un huevo de calor. Es por la noche. De hecho, estoy grabando esto a las 21.52. Día 13. Todas las conferencias han terminado. Nintendo ya ha hablado. Así que toda la E3 se ha terminado. A lo largo de estos días subiré la demás conferencia cuando pueda. Y el fin de semana seguramente. Sube el vídeo del calendario. El vídeo del calendario que... Me cago en los muertos de la gente. Ya, ya lo dije con Devil Within. Y lo digo. Ahora se ha anunciado oficialmente. Y lo dije en Twitter. Obviamente si se ha anunciado ese Devil Within 2. Ese World of Stain 2. Ese Destiny 2. Vais a tener los primeros juegos en el canal también. Voy a rehacer la serie de Devil Within porque no está comentada. Quiero hacer la comentada y con calidad. Con la calidad que puedo obtener hoy en día. Actualmente. Así que... Empecemos. La pre-conferencia en mi brazo como digo ha sido la que... De hecho, creo. Ahora que ya la he visto toda. Ha sido la mejor. Básicamente porque han presentado juegos. Que es lo que tienen que hacer. Menos chachara. Menos no sé cuánto. Y presenta juegos. Saca... Tira todos los juegos ahí. Lo único malo es que también han presentado la nueva Xbox. La Xbox X. La que era Project Scorpio. La que quiere hacerle la competencia a PS4. Y aunque no debería. Pero bueno. Voy a comentar un poquillo de ella. Mientras tenéis el vídeo de fondo. El vídeo de presentación de la... De la Xbox. Esto va a ser rápido. Cuando hagas la... Vale. Cierto. Como el ordenador está mucho tiempo quieto. A veces hace eso. YouTube como que recarga el vídeo. Esta nueva Xbox va a costar 500 dólares. 500... 400 no sé cuántos euros. Supongo que 500, ¿no? También lo igualarán. Ni puta idea. Es mucho más potente que el equipo normal. Y no va a tener exclusivos. Algo que... Menos mal. Nintendo fue la primera que cometió ese fallo. Cuando sacó la New 3DS. Que dijo que iba a tener exclusivos. La gente pues... No. Así que lo quitaron. No va a haber exclusivos. Obviamente pasa a consola. Es más potente. Tiene 4K nativo. PlayStation Pro no tiene 4K nativo. Tiene 4K reescalado. Que significa que si tú en 1080p pues te hace... Y te lo pone a 4K. Esto tiene 1080p y tiene su versión en 4... No sé. Otra referencia... No sé si habréis visto la que he hecho con los dedos. Y también tendrá su versión en 4K. Básicamente no reescalado. Sino nativas. Como tiene que ser. Da igual un poco porque... Tengo PC. Para eso. Pero bueno. La verdad es que me da bastante igual. Yo soy más de Sony. Mientras... Y mientras Microsoft siga sacando sus juegos para PC. Voy a jugar sus juegos en el PC. Lo único malo es que lo sacara para la Windows 3. Y la Windows 3 es una puta mierda. Más cositas de la Xbox One X. Es más chiquitilla. Eso me extraña porque es más potente. De hecho lo primero que se ha visto ha sido el... El chip. Se ve bastante bien. Eso hay que metirlo. Esto supongo que será de... Es del Señor de los Anillos. No sé si del... Sombras de Mordor. O Sombras de Guerra. Que es el nuevo. Si será de ahí. Que sale el bicho ese. El... ¿Cómo se llamaba? El Balrog. Se llamaba. No me acuerdo. Y aquí dejan de entregar un poco los juegos que vamos a ver. Todos conocidos. Ninguno... Ninguno secreto ni nada. Y esto va a terminar en breve. Así que como digo. No me la voy a comprar. A menos que me obliguen. Es lo que ha dicho mucha gente. Voy a dejar... Mira ahí. Unas pedazos de escena. Es lo que ha dicho mucha gente. Microsoft tenía que lucirse. Lo ha hecho. Se ha lucido. Lo único que pasa es que como dice todo el mundo. No han sacado ese juego. Ese juego que tú digas me la voy a comprar. Como los juegos de Sony solo los puedes comprar para Play. Solo los vas a jugar en Play. Te enseñan un juegazo. O nuevas partes de juegazos. Nuevo Uncharted. Nuevo God of War. Nuevo... No sé. Nuevo juego de David Cage. Cuenta eso. Y nuevas IP. Nio. Horizon. De la Guardia. No, de la Guardia. Sí, de la Guardia es exclusivo para Play. Así que creo que Sony sigue ganando la batalla por ahora. Aunque la E3, que sepáis ahora que la he visto toda, Microsoft está la primera. Microsoft Win Display. Así que finiquitado. Xbox One X. Creo que salía en Navidad, si no me acuerdo. No recuerdo ahora mismo la fecha exacta. Siguiente juego que ha mostrado. Forza Motorsport 7. Yo me confundo con los... Ese tiene audio. Mierda. No. He quitado todos los audios. De hecho, bueno, tengo el audio del escritorio bajado. Así que no debería escucharse nada. ¿Por qué se ve así? Quita. Perfecto. Mientras tengáis vídeos de fondo, me da igual. Así como digo, no tengo que matarme. Editarlo si quiero comentar algo en concreto. Forza Motorsport. Yo creía que Forza... No sé si Forza tiene varias ramas. Supongo que Forza Horizon. Y este, que será como en plan más deportivo. No me llama la atención, como digo. Forza 3 sí me llamó un poco porque vi algunos gameplays. Y me llamó un poco la atención, pero... Pero porque era más casual. Este es como más... Es como un juego de Fórmula 1. A mí Fórmula 1 no me gusta. Y tampoco me interesa jugar a un juego suyo. Igual que los Colin McRae, si no me equivoco, se llamaban. Me dan igual. Los juegos de carrera, como comenté el otro día, de hecho. Con el Need for Speed. Si yo he jugado alguno, creo que el que jugué ese era el Need for Speed. O como mucho, como mucho, un GT. Un Gran Turismo. Que fue a lo que he jugado yo de pequeño. No era mucho de conducción, creo que al... Como mucho al Gran Turismo y al... Un poco al Need for Speed también. Y al Burnout. Al Burnout. Ese también le di un poquillo. Así que no quiero enrollarme mucho con el Forza. Que de hecho ni siquiera he apuntado ningún dado de él. Sale, no tengo ni pute idea de cuando sale. Porque me da absolutamente igual. Siguiente juego. Aquí ya empezamos con la tanda. Ya entre este juego y el anterior... Ah, coño, si esto es el PlayerUnknown's. Dios mío, ya. De igual. Empecemos. De hecho, esto sí me llama la atención. Blue Hole. Blue Hole... No sé si os habéis fiado, pero Blue Hole es la que hizo las remasterizaciones de Uncharted para PlayStation 4. Eso es un buen punto. Porque Blue Hole hace un buen trabajo. Las remasterizaciones de PlayStation 4 iban de puta madre. Así que pienso que hacen... Que esa compañía hace un buen trabajo. De hecho, sale más adelante con otro juego. ¿Cuál era? Ah... Ah, no. Es la de Sony. Es la de... Si me acuerdo, si me acuerdo lo mencionaré. Pero es otro juego que sale en Sony. Así que cuando haga el vídeo de Sony ya os diré cuál es. PlayerUnknown's Battlegrounds. Este juego se ha hecho súper famoso. Pero básicamente porque lo suben 200.000 youtubers. Es el típico juego que es estilo... Juegos del hambre. Creo que aquí se cortaba sí o sí. No me acuerdo. Sigue yendo igual... Creo que sigue yendo igual de mal. Mira, mira. Sí, yendo igual de mal. Nunca lo vais a ver en el canal porque no me llama absolutamente nada de atención. Y menos todavía cuando está en Early Access. Lo único que ocurre en este juego, como ahora lo paga... Como ahora Tito o Microsoft paga... Van a sacar la versión final. A finales de este año para la Xbox. Y para PC, que es donde está actualmente. Creo que PlayStation no va a tenerlo. Ya que ha pagado Papi... Papi Microsoft. No va a haber... No va a haber nada de eso. Siguiente juego. Player no me ha apuntado algo. Tampoco me ha apuntado nada. Siguiente juego. Esto sí, ya empezamos con las novedades. Este videojuego, Deep Rock Galactic... Sí, Deep Rock Galactic. Tiene un rollo así súper, súper ultra, mega, animado. Tiene un rollo... Recuerdo un poco a Minecraft, pero cuando yo vi esa escopeta, digo... De la escopeta de Doom. No. Resulta que es un juego pensado para multiplayer. Para jugarlo con tus amigos. Y sois unos mineros que vais explorando minas. Los mundos de este juego... No sé exactamente si está orientado únicamente para multiplayer, supongo. Será en plan avanzar como por mazmorra, si no me equivoco. Localizando cosas, pasándote el mundo o algo así. No hay datos todavía de cómo exactamente va a funcionar. Si son partidas que dicen... Voy a llamar a unos amigos y me ibas a una mina o algo así. No tengo ni idea. Los mundos de este juego son procedurales. Se está poniendo súper de moda lo procedural ahora mismo. Va a acabar ya, ¿no? Sí, va a terminar en breve. Como digo, juego cooperativo, shooter y que sus mundos serán procedurales. Y que habrá destrucción. Ve a ser, tú puedes... Digamos que casi tú puedes forjarte el camino porque quieres ir a explorar. Así que está bien. Y que habrá diferentes clases entre las que elegí. De hecho, no sé si se habrá visto mucho. Supongo que este era el típico de ataque. Que es el de la escopeta. Luego hay otro que está tirando ahí como unas bengalas para que pase algo. Alguno que tira en repotiquín. De hecho, se ha visto ahora un poquito más adelante. ¿Dónde era? Vamos, se ha visto. Supongo que el que tira luces era el support. Y que a su vez también invocara... Ese será el que abre camino. ¿Veis? Invoca aquí un botiquín. Y poco más. ¿Cuándo sale? Si no me equivoco, salía en dos... Sí, sale este año, 2017, para play... Para Xbox y PC. Llevo 11 minutos. Tengo que darme más prisa. Siguiente juego, State of Decay 2. El primero no me llama mucho la atención. Este segundo tampoco exactamente lo hace. Es el... Y de hecho, soy fan de los géneros de zombies. Tanto en juegos como en películas. Me veo cualquier cosa de zombie que salga. Shooter en tercera persona. Juego de supervivencia. Al que podemos jugar de forma cooperativa. No sé si tiene algún tipo de modo de historia. Y va a avanzar adelante. Porque son cuatro minutos. Y... No voy a entretenerme nada en él porque no he jugado al primero. No me llamaba nada la atención el primero. Este segundo tampoco me llama especialmente la atención. Cuando salga ya veré si llego a poder probarlo o algo. Y supongo que es full multijugador. Será una especie de Hi-Z, Day-Z. Como digo, nunca he jugado así que no estoy seguro de si es full multi. Como digo, supervivencia. Vamos a ir caminando por el mundo. Entrando en las casas. Recogiendo objetos, armas, medicinas. Lo típico, ¿no? Para curarnos y alimentarnos. Bueno... Poco más. Sale el año siguiente. Al año 2018. Y no tiene fecha concretada todavía. No sé si lo hacen los mismos. Porque como digo, no me... No... No me llama tanto como para indagar en su existencia. Uf. Siguiente juego. The Darwin Project. Este, si no me equivoco, es el que... Pareció un MOBA. Y de hecho lo es. Este juego me... Cuando lo vi dije... Un juego del hambre. Un juego del hambre... Viene... No es bien hecha la palabra. Es... Con dinero por detrás. Que puede salir perfectamente sin ser un early access o un juego en beta o en alfa o lo que le salga de los cojones. Pero no, resulta que es un... Es un juego del hambre combinado como con un MOBA, creo. Porque hay habilidades y tenéis que ir por el mundo mientras matáis sobreviviendo, si no me equivoco. Que de hecho es lo que acaba de pasar ahí. Como digo, son partidas de 7 jugadores. Supervivencia. Es muy los juegos del hambre porque al parecer también mencionaron que los espectadores tienen un punto importante. Hay comentaristas, no os preguntéis por qué. Los espectadores tienen un... Son un punto importante porque pueden darnos ayuda. Lo que significa que van a ser de sponsor, como lo llaman en la serie de películas de los juegos del hambre. Lo cual hace que se parezca más todavía. Creo que más que supervivencia y recoger cosas es mata a tu cristo. O encuentra algún botiquín o lo que sea. Ves arriba que salen los 7 jugadores. Tiempo. Arriba a la izquierda no tengo ni putidad de lo que es. Y abajo a la izquierda tampoco tengo ni putidad de lo que es. Lo que se ve es que abajo son las habilidades que tenéis. Bueno, ¿habilidades? Ni idea. No quiero pararme mucho aquí tampoco porque tampoco este juego me ha llamado especial la atención. Muy pocos me han llamado la atención. Siguiente juego. Dragon Ball Z Fighter. Me he visto este, no sé, vídeo 3 o 4 veces para ver. Pero Dragon Ball se pasa al 2D. No sé si lo sabéis pero creo que todos los juegos de Dragon Ball para consola tocha, para consola grande de sobremesa, siempre han sido en 3D. Creo que siempre te podías mover por el mapa de forma libre. Este sin embargo vuelve, pasa al 2D y lo cual me parece guay. Serán combates como más rápidos. Eso sí, por Dios, deja Dragon Ball. Al menos no es Dragon Ball Xenovera. A mí Dragon Ball Xenovera al menos no me llama la atención. Y había otro, había otro sin en 2D pero tampoco recuerdo muy bien. Pero este combina 2D con 3, 2D con... Es 2D y medio. 2,5 de peaces. Son personajes con profundidad. De hecho incluso en las animaciones si os veis deforman al personaje con ese toque de anime. Y me llamó mucho la atención y me recordó a un juego, al Guilty Gear y lo he buscado y efectivamente este juego está desarrollado por los creadores de Guilty Gear y de Blast Blue. Dos juegos de peleas que tienen este estilo, o estilo cómic, no recuerdo ahora mismo los últimos como estarán, pero tienen ese estilo anime. Y es en 2D, son combates en 2D. Pinta bien. Dragon Ball, los juegos de Dragon Ball llevamos sin jugarlo milenios. Desde Dragon Ball Tenkaichi 3 por lo menos, si no me equivoco. Pero desde entonces, seguí sacando Dragon Ball. Me da absolutamente igual. Para mí Dragon Ball ya murió en su día y dejarles descansar en paz, por Dios santo. Sale, por cierto, el Darwin Project sale para Xbox y PC, que me lo he dejado antes. Y este Dragon Ball, que he olvidado que aquí tengo la fecha apuntada, y Dragon Ball no tiene fecha exacta, pero sí dice que sale para el 2018. Siguiente juego, Black Desert, no sé por qué lo he puesto aquí, pero bueno. Black Desert va a anunciar su salida en Xbox. Ya está en PC, si no me equivoco. Sí, claro, sí, me lo he comprado yo. Bueno, el otro día, hacía una semana o dos, me lo he comprado, pasé a vuelo con algunos amigos en verano, aunque no sé si yo voy a poder, de hecho, con el tiempo libre que tenga. Pero básicamente han dicho que van a sacarlo para la Xbox One X, porque supongo que podrá soportarlo. Supongo que el juego podrá soportar. La parte de que Microsoft obviamente habrá pagado su pequeña parte para tenerlo en su consola, de forma exclusiva. De hecho, lo estoy leyendo abajo, Xbox One Launch Exclusiva, así que solo para ellos. La cuestión es, ¿lo lanzarán en inglés? También. ¿Meteréis un parche, por fin, en español? Supuestamente hay un parche por ahí latinoamericano de no sé quién. Pero bueno, Black Desert, se ve de puta madre el juego, y voy a ver si lo juego este verano, ¿no? Si lo juego, pues ya, vamos a decir en los directos, eh. Me parece bien. Me alegro. Sale a finales de este año, por cierto. Tengo que estar echando cosas, porque es que si no me voy, me voy, me voy perdiendo en mi lista. ¿Cuándo llevo ya? 17 minutos. Y mira arriba todos los... ¿Lo veis arriba? Sí, mira, todos esos juegos los tengo abiertos, son los que me quedan. Quitando esta nueva pestaña, fuera. Son todos los juegos que me quedan. De todo lo que he mencionado por ahora, ninguno llama mi atención. Este es el primero que lo hace. Me tenía confundido al principio, digo, ¿qué coño es esto? Y es que es pixelar, porque no lo noté bien al principio. Xbox Daily, me la suda. Me la suda. Este juego, The Last Knight, se ve de puta madre. Es un juego pixelar. Está desarrollado, si no me equivoco, por... No, son desarrolladores hindi nuevos. Creía que habían desarrollado algo antes, ¿no? Es simplemente que el juego tiene el estilo de... El estilo de The Outworld, ya sabéis, ese bicho feo que se tiraba peo, si no me equivoco. Nunca he jugado a ese juego. Lo jugué un poco de chico, pero... Ya está. No pase de él. Mira, mira. Es que el pixelar es precioso en este juego. Tiene profunda... Es que tiene en profundidad. Me he quedado con la puta, que bien se ve. Es un juego de acción sigilo. Creo que también era plataformero. Como ya estáis viendo, tiene su temática. Es que tengo que mirar al cuaderno, porque son 22 juegos y no puedo recordar los 22 juegos. Cyberpunk. Habrá conducción también en este juego, lo cual es malo para mí. Tendrá conducción y además también podemos manejar supuestamente aviones y drones o algo así, creo. Yo ponía. Lo que sí apunté son drones, que podemos manejar drones, así que ya sabe cómo tira. Y que dependiendo de cómo resolvamos una situación, podemos acabar de otra manera. Sin que deja ver que va a haber toma de elecciones. El juego se ve de puta madre. Eso hay que decirlo todo. Ese pixelar que tiene es... Muy bestia, muy bestia. Sale en... No sale. No tiene fecha. Y es multiplataforma. Va a ser para Xbox One, Playstation y para todo lo demás. Ay, vaya. Vaya. Este juego me lo estoy reservando, ya lo sabéis. ¿Qué digo? Reservando. Si este juego es de Bethesda, gilipollas. Ese juego sale para Bethesda, así que... Será en el próximo vídeo, no. Que será en el cable de los tochos de Microsoft, será en el otro. Anapurna Interactive. No sé si recordáis a Anapurna, pero Anapurna fueron los... Los que desarrollaron el juego de What Remains of Edith Finch. Ese juego que subí Indie. Que me lo pasé en un solo día, en una sola tarde. Y este, nuevamente, sigue siendo un juego Indie con una... En 2D, como estáis viendo. Con un poco de profundidad. Creo que no tiene 2.5D, si no me equivoco. No. Y vemos las aventuras de un chico que es el sobrino de un supuestamente legendario músico. Y vamos a viajar por un mundo como Super Chachiwai. Viernes que él toca música. Y viajamos entre... No sé, como su mundo de fantasía. Digamos que... Cómo acaba lanzando su vida normal al estrellato. Cómo lo expresa. No sé qué esperar de este juego. No sé... Verse se ve bien. No sé cómo va a tirar para adelante este juego porque... Necesito un gameplay. Y sale... No se sabe. Sigue sin tener fecha. Sí, tengo un punto que es multiplataforma. Va a salir para todas las... Todas las consolas. Supongo que para Switch también. No creo que Switch pida la gran cosa por estos Indies. Otra cosa es que Switch quiere estos Indies en su consola. Se llama The Artful Escape of... No lo pone ahí. Pero es The Artful Escape of Francis. Ese chaval se llama Francis, se supone. Uf. 20 minutos hablando seguido. Venga, animo que queda poco. Siete juegos. Code Bane. Code Bane al principio la gente quedó un poco engañada porque decían de los... De los publicadores de Dark Souls. Los publicadores de Dark Souls son... Son Bandai Namco. Y es como que te la quieren jugar ahí en plan... No. Bandai Namco paga la distribución del juego. Y pagará parte del desarrollo. Pero por mucho que ellos lo distribuyan, no hacen nada en el juego. Code Bane tiene la temática... Tiene esta temática cómic. Y que supongo que si han dicho... Si han querido resaltar el hecho de Dark Souls, supongo que el juego será al estilo Dark Souls. Motions, dificultad... Que tengamos movilidad. Cuando yo vi el juego dije... Esto ya sabía quién es. Y efectivamente. Este juego es de los desarrolladores de God Eater. Un juego de Playstation portátil, PSP. Y PS Vita, supongo que también sacó una parte, no me acuerdo. Pero tiene el estilo cómic algo más pulido que lo que se ve en PSP. Porque en PSP se ve un poco cutre. De hecho, un juego de God Eater se abrió para... Sale en 2018 este juego, de hecho. Ah, tiene más vídeos. No, esto es Battlefront. Esto es Battlefront, ¿no? Ah, no. Me está hablando de la conferencia de EA. Pues vale. Salió uno para PC y quería probarlo, pero es que vi un vídeo y dije... No, no puedo. Al menos no ahora. Tengo cosas mejores que jugar ahora mismo. Así que, nada, pinta. Quiero verlo jugando de verdad. Sale el año que viene, 2018. Y si no me equivoco, sale para todas las consolas, ¿verdad? Multiplataforma, efectivamente. De los creadores de God Eater. Y había un dato más. Bueno, un dato de historia. En el que supuestamente... Son vampiros que... Que cuando se convierten en vampiros, olvidan, digamos, su pasado humano. O sea, es como tener una nueva vida. Y supuestamente estos bichos, que creo que se llaman Lost, es en lo que nos convertimos, lo que se convierten en estos chavales, supongo, estas personas vampiros, si bebían demasiada sangre. Ah, no, si no bebían. Si no bebían sangre, se convertían en, básicamente, en monstruos. Perdían su humanidad, por así decirlo. Así que para 2018. Siguiente juego. Este juego a mí no me ha dado la atención, pero sí, quizás. Me parece interesante. Me parece curioso. Más que interesante. No soy fan de los piratas. No me llaman para nada la atención. Y este juego ya fue anunciado, si no me equivoco, el año pasado o el anterior. En este juego somos un grupo de piratas, un juego pensado para multijugador, en el que somos unos piratas con nuestro barco. Podemos hacer una tripulación perfectamente entre nuestros amigos, cuatro o cinco, no sé cuánto permite. Supongo que permite a todos los que quieran, todos los que van en el mundo o en el servidor. Y tenemos que ir por el mundo como robando tesoros, encontrando tesoros en las islas. ¿Qué ocurre? Que estos tesoros a veces, pues, están, voy a quitar los subtítulos, están protegidos. Tienen una temática así también de anime, de animación. Y ahí descubren una isla, van a una isla. Lo que sí me parece curioso es que más adelante, cuando tú vas explorando la isla, ¿no? Entonces tienes que encontrar algún pasadizo o si tienes algún mapa, seguí la guía de ese mapa. Hay monstruos que protegen la isla de la gente, el tesoro. Y además, por ejemplo, si decimos para cuando encontremos el tesoro, decimos, hostia, que eso no sé si se puede hacer, ¿verdad? Aquí toques curiosos como, por ejemplo, que otros personajes te pueden enseñar a ti el mapa para tú poder verlo. Y tú hacer lo que indica el mapa, eso me parece curioso. Como digo, otra persona puede coger barco e irse en caso de tener que preparar una huida repentina, porque también habrá combates de barco. Entonces, por ejemplo, el tío está explorando en las profundidades de la mina, y hay un momento, aquí un poquito más adelante, que dice... Da 11 pasos en la dirección noreste. Da 11 pasos y resulta que encuentra el cofre. Ahora, tienen que escapar todos mientras uno lleva el cofre, que lleva el cofre obviamente y no puede atacar. Entonces, los otros compañeros tienen que defenderle mientras escapan de los esqueletos. Entonces aquí se escucha en el chat, si no me equivoco, que le dice... Eh, Mickey, o como se llame, mueve el barco que nos estamos yendo, y entonces Mickey mueve el barco y permite a su equipo escapar o reventar a esqueletos. Eso está curioso también. Otra cosa ya es cómo quede cuando uno juegue. Sea of Thieves, si no me equivoco, ¿no tiene fecha todavía o sí? Sí, efectivamente, tiene fecha para 2018 exacta, no la tiene. Sale solo para Xbox y PC. Estoy enrollando un huevo. Tacoma, este juego fue anunciado también hace tiempo. Será exclusivo, si no me equivoco, también de Xbox y PC. Efectivamente, sale este 2... Mejor digo no es hecha lo primero, que luego se me olvida. Sale este 2 de agosto. Yo no creo que lo suba, al menos no todavía. Y supuestamente estamos explorando una estación espacial y tenemos que descubrir lo que ha ocurrido con sus tripulantes. Ya que o han desaparecido o algo, no tengo ni idea. Sale el 2 de agosto y supuestamente había tenido ciertos problemas en su desarrollo. Había alguna pausa por ahí, algún abandono, no estoy seguro. Pero han vuelto y de hecho sale el mes que viene. ¿El mes que viene? ¿No? Dentro de dos meses, dentro de dos. Me confundo. Siguiente juego, Super Lucky Tail. Me ha sido un poco de gracia porque es de plataforma, el juego, de este adorable zorrito. Mira lo que mono. Pero sí que es verdad que el personaje del zorro hace parecer al juego más infantil. Lo digo porque más adelante voy a enseñar otro juego que también parece infantil, pero no lo parece a la vez. Digamos que tiene el... Está en el punto donde muchos juegos están, donde muchos juegos hindi de este estilo están. Están en la barrera de la infantilidad. La animación infantil, que es lo que tiene este juego, que tú lo ves y dices, Dios, qué infantil. No sé, ya que salga, lo mejor lo pruebo, ¿no? Y a ver si es tan infantil o no, si tiene algún punto de dificultad o es maldidamente fácil el juego. Entre la infantilidad, la animación infantil y que sea infantil sí o sí. Como digo, lo veréis con el último juego. Super Lucky Tail, como digo, es un juego así... No sé, solamente típico juego de plataforma. Está bien que vuelvan a este estilo porque no salen muchos en plan tochos hoy en día. Creo que el más nuevo que va a salir es el Crash Bandicoot y ¿por qué es Crash Bandicoot? Es como un tesoro casi. Estos bichos me recordaron al Worms, no sé por qué. Pero es que, ¿veis? Tú ves el zorrito y dices... Uf, ¿dónde es la cebolla? Tú ves el zorrito y dices... Uf, esto es muy infantil. Ese zorrito es un niño de 5 años que está corretando por el mundo. Así que eso es lo mejor que echa mucha gente para atrás, el hecho de que sea un zorrito. También estáis viendo aquí que varía de perspectiva a veces. Tenemos un mundo abierto, o semiabierto, supongo, obviamente. Y luego zonas, pues, así, también plataformas en 2D. Entonces, supuestamente estamos ayudando a nuestra hermana, que será la zorrita, o que se ha visto antes, encima de un bicho, en plan así. Tenemos que ayudarla a recuperar... Sí. He puesto a rescatar, no sé por qué he puesto a rescatar. Pero a recuperar el libro del tiempo, que le ha robado, pues, obviamente, los malos. Porque en los juegos tiene que haber un malo. De hecho, es un malo que se va a peorar. De hecho, esa... Lo que acabo de decir, se ve ahí. Se ve como algo está robando el libro. Básicamente. ¿Cuándo sale este magnífico juego? Sale este año. No tiene fecha exacta, pero sale este año. Super Lucky Tail. Con la super suertuda. Siguiente juego. Cuphead. No sé si habré puesto el trailer. Tengo el trailer. Vale, ahí tengo gameplay. Yo decía, primero, este juego ha tenido mucho tiempo de desarrollo. Y también mucho tiempo de tener problemas. Tiene esa animación de mediados del siglo pasado. De... De coño. El 1950, 60, así. La típica animación que tenían los dibujitos de Mickey. Esta gente en sus momentos. Y el juego está completamente animado. Es que es muy bestia. Es muy bestia las animaciones de este juego. O sea, os voy a poner un pequeño fragmento del gameplay. Porque este vídeo es muy corto de presentación. Pero lo bueno es que ya han dicho que sale el 29 de septiembre. El juego, eso sí, cambió su estilo. Lo anunciaron el mes pasado, si no me equivoco. No recuerdo ahora mismo. Pero anunciaban que cambiaban el estilo. El juego iba a ser un... Un boss rush. Véase. Ibas al mapa. Vale. Veo que el mundo va a recorrerse como si fuera un Super Mario. Iba a ser un mundo... Iba a ser un juego dedicado a matar jefes. Véase. Un juego difícil. Por el hecho de que tienes que ir matando solo a jefes finales. Por eso aquí ya es cuando ha metido el cambio. Es un rush and gun. Véase. Vas corriendo y vas cargándote todo lo que tienes delante. Básicamente casi como si fuera un Metroid. Pero en el mundo de Super Mario. Para resumir. Lo que del juego es la animación. La animación está de putísima madre. En serio. Abajo a la izquierda veis que tenéis 3 puntos de vida. Ahora solo le quedan 2 porque le han tocado antes una vez. Pero lo tocho eran los... Las animaciones de los jefes finales son súper tochas. Mira. A ver si encuentro una por aquí. Creo que eso era uno. No. Eso no es un jefe final. No. Yo quiero un jefe final de verdad. El avión. El avión o el pájaro. A ver si por qué se lo tengo por aquí. Si no lo tengo ya digo... Nada. Pero también es un jefe final. Pero es que la animación es muy bestia. No lo anima... El estilo. La animación lo es, ¿no? Mira. ¿Este es el pájaro? No. Pero es el hecho de todas las animaciones que tiene. Está muy guay. En serio. Quiero... Si no lo subo al canal. Quiero al menos subir un... Primeras impresiones de ese juego. Como digo. 29 de septiembre de este año. Finales del verano. No lo pongo en mi lista. No lo voy a poner en el calendario. Porque... No sé... Cuántas historias tendrá. Como de larga. Ni puta idea. Así que por ahora no lo subo. 30 minutos. 30 minutos. Y me quedan... Me quedan pocos juegos. Crackdown 3. De hecho está incluso presentado por Terry Crews. Este tío me cae de puta madre. La mayor representación de la broma en sí. De hecho hace poco... De hecho vi el vídeo. Me salió en tendencia. En recomendado. Que este tío le pidió a J2Sense. Es un youtuber americano. Que se dedica a la informática. Al hardware. Le pidió a esa gente. Que le hiciera un ordenador. Personalizado. Con... Con ya sabéis. Con Old Spice. Que es donde él hace todos los anuncios. Siempre. Y... Está de puta madre el PC que le montaron. Si queréis verlo. Buscarlo. Terry Crews New PC. O algo así. No sé. Tiene su canal de YouTube. Por así decirlo. Donde sube varias cosas. El tío juega videojuegos. Le va el... Le va el videojuegue. O eso dice. Por lo menos. Ha salido también muchas veces en Overwatch. Incluso ha hecho la broma de que él iba a ser el nuevo personaje de Overwatch. O al menos que él le iba a poner la voz a ese nuevo personaje. Este juego Crackdown no me llama absolutamente para nada la atención. Es un juego de mundo abierto. Multijugador. Donde supuestamente el mundo se destruye. Podemos ir pegando a Sato Super Tocho. Podemos viajar por el mundo muy rápido. No conozco el objetivo del juego. No sé qué hay que hacer. Ni nada. Así que no me enrollo más en él. Quedan tres juegos. Uff. Anapurna. Otra vez Anapurna. Como digo, lo de Edding Finch. Ahora traen Aurora. Ashen. Ashen. He leído Aurora ahí. He dicho... Esto me suena. Ashen es el segundo juego que van a presentar Anapurna. Este juego, por cierto, Crackdown sale el 7 de noviembre de este año. Para PC y Xbox. Creo que los primeros también son exclusivos de Xbox. No estoy seguro. Ashen. Tengo que decir la fecha primero. Pero es exclusivo de Xbox. No sé si realmente de Xbox o de Xbox y Windows Store. No lo sé. Esperemos que no. Porque el juego, la verdad, me llama un poco la atención. Sale también el 7 de noviembre. A la vez que el Crackdown. Y tiene... Yo vi esta animación y dije... Hostia, esto es de los creadores de Inside. Porque tiene... Aparte... Yo lo asimilé al hecho de que no tienen cara. Que son impersonales. Pero también el hecho de la animación. La animación, el estilo con el que está hecho el juego. También tiene ese rollo. Y me parece interesante. Porque no tengo que preguntar de lo que va. Pero me hace querer saber de él. Quiero saber lo que me cuenta. Y se sabe muy poco. Solo se sabe al parecer que va a ver el puzles, exploración. Al parecer el juego tiene un toque de miedo, de terror. Lo cual ya tiene un mini punto mío. Si realmente es así en todo el juego. Y tiene un progreso no lineal. Puede ser que sea una especie de... Mundo a los Dark Souls. Quiero decir. Que nos da la libertad... Más bien a Zelda. Más bien... Mira, Yasuo. No sé si alguien pilla la diferencia con el League of Legends. Solo que este es ciego. La fusión de Yasuo con Lee Sin. Lo digo más que nada por el enorme moño que lleva aquí atrás. Ashen, como digo. Sí que tiene captada mi atención. Espero que salga también para PC. Porque aquí pone exclusivo de Xbox. De hecho lo pondrá ahora. ¿Lo pones? Sale ahora el símbolo de Xbox. Xbox One y Windows 10. Ya veremos. Puzzles, progreso no lineal. Lo que significa que podemos ir a cualquier parte en cualquier momento, supongo. A menos que los enemigos sean más fuertes que nosotros. Y que es mundo abierto. Y por último, los dos últimos juegos. De estos ya no tengo apuntado nada. Porque, para empezar, Shadow of War... Shadow of War. Sombras de Mordor. Tiene ya fecha de salida. No recuerdo cuál era. La tengo apuntada. Creo que es en agosto también. Pero no lo voy a subir, en serio. Porque tendría que subir primero el primero. Y segundo, tendría que subir este segundo en agosto. Y en agosto ya tengo yo mis juegos apuntados. Hellblade ya me ha jodido bastante. El calendario. Ahora me lo ha jodido todo el mundo. Ya lo diré en Mestresa. Ya lo diré en el calendario. Como me ha puteado todo en los juegos. Hay muchos. Y en este juego, pues, es un mundo algo más abierto que el primero. Sigue teniendo el sistema este de Nemesis. Supongo que lo han mejorado también. Nuevos enemigos. Un montón de cosas. Hablaría de lo que he entendido, pero no tengo ni puteidad. Porque el primero no me lo llega a pasar. Me pareció repetitivo. Pero cuando quiera subir este segundo Shadow Mordor. Créedme que subiré el primero antes. Y obviamente os avisaré. Cuando se me antoje. Seguramente cuando esté mucho más barato. Porque no me apetece gastarme el dinero que puede costar. Un juego que no me llama tanto la atención. Tengo otras prioridades en este juego ahora mismo. De hecho os voy a enseñar una escena del orco. Que no sé si la habéis visto. En el que estamos peleando contra el orco. Y en este juego, una novedad que hay. Que creo que en el 1 no la había. Es de suponer. Y es que entra ahí. Pelea con el orco. Bla, 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 bla. Pelea contra él. Sale el espíritu. Si no me equivoco. Sí. Hold B para dominar. Sale el espíritu. Y podemos convertir al orco ese inamigable. Veas, podemos convertirlo a nuestro bando. Me parece. Hago un montón de cosas con las manos. Pero como estoy debajo de la cámara. La cámara está aquí. Mis manos están aquí. No lo veis. Pero da igual. Ahora son... Ahora son superamigos. Me cayó bien el orco este. Espérate. ¿Hay algo que dice? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Espérate. Me ha puesto audio. A ver si lo hace. No me acuerdo con lo que decía ahí. Pero me ha caído bien ese orco. Y por último. Esta mierda se filtró. Se filtró también un supuesto Ori and the Blind Forest. Que es Ori and the Wild of the Whips. Y se ven de puta madre. Nuevamente se ven de puta madre. Gana más profundidad el juego si no me equivoco. Continúa la historia del 1 supongo porque sale el bichito al final. Se ven de puta madre. No sé si creo que lo dije. Sí. Cuando se supo de la supuesta filtración. Y que yo intenté subir el Ori 1. Pero por el momento que me pillaba. Empezando en YouTube. Pues cuando me arrancaba mucho en un juego. Pues dije. Y además siendo indie. Dije. Mira. No lo subo. Voy a otra cosa que esté más seguro. Y sí. Porque hubo una zona que me tocó mucho los cojones. Y era del principio. Fierro yo lo malo que era hace dos años. No sé por qué. Subiré el primero antes de que salga este segundo. Porque este segundo creo que no tenía fecha. Lo veré al final. Y... Sí. No tiene fecha este juego todavía. Y vamos. Ahora veremos a nuestro bichito. Sale un búho al final. Que supongo que tendrá que ver con lo que pasa en el 1. Que no lo sé lo que pasaba al final del 1. Porque me lo tengo que pasar todavía. Lo que sí es que ese árbol era importante. Y ahora está muerto. Y nosotros supongo que matamos al búho que era el jefe. Por eso digo que a lo mejor nosotros ahora vamos con... Míralo. Es que se ve de puta madre el juego. Es que se ve de puta madre. Entonces creo que nosotros matamos a los padres del... Del... Del búho en el primero. No lo sé, ¿ves? Porque aquí sale el bichito este que éramos nosotros. Y si lo sabéis, no me lo digáis. Porque había subido a Orilla en Deploy Forest 1. Cuando vaya a salir el 2. Así que me lo guardo. Verás esta escena tan... Verás esta escena tan emotiva para despedirme. Porque llevo ya 37 minutazos. Y menos mal que he quitado los juegos tochos de este vídeo. Porque si no, esto se alarga hasta una hora. Y no es lo que quiero. Gente, se acabó. Segundo episodio de la E3 2017. Subiré otro vídeo ya mañana seguramente. Donde... Donde hablaré de los juegos tochos de Microsoft. Y también tengo que empezar ya a preparar vídeos. Para Sony... Bueno, Bethesda. Sony y Nintendo. Son los tres que quedan. Como siempre, gente. Espero que hayáis gustado el vídeo. No olvides votar los días ha sido. Y nos vemos en el siguiente episodio de la E3. Con Bethesda. Bethesda va a durar poco. Bethesda. Bethesda es corto. Pero... Pero había dos juegos que me han llegado aquí. Y seguro que lo sabéis. Tres. Tres. Anunció tres juegos que me han llegado. Directo al pecho. Uno en especial. Pero los otros dos también me han llegado. Así que nada. Me despido ya. Adiós. Como grabo con el OBS del tirón todo. Y de hecho los otros los voy a grabar así también, ¿eh? Es muchísimo más fácil y cómodo que tener que pararme a editar los otros. Que a ves. Que a ves. Que a ves.